Na 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 na, na na na, na 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 Aún me quedan en mis manos mis novelas Para volcarte de caricias todas nuevas Muriría en mis manos si te fueras Espero un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espero un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espero un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espero un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera, no entendería mis mañanas si te fueras Y esta diarnita fue tu amor, no entieras Te adoraría, aunque tú no me quieras Espero un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espero un poco, un poquito más Oh yeah, thank you so much, Dancers Nice and speedy Speedy, that's cool